En su participación en el reciente Gran Premio de Brasil, Johan Caicedo Sinisterra, boxeador de la categoría de 86 kilogramos, tuvo una destacada actuación. Logró el segundo lugar en esta competencia, donde se enfrentó a boxeadores de renombre internacional, incluyendo representantes de Brasil y Alemania. El Gran Premio principalmente lo tomamos como para probarlo en una categoría nueva, que son los 90 kilogramos. No fue bien, gracias a Dios, tuvimos el segundo lugar. Es una competencia buena, tuve con boxeadores clasificados y boxeadores internacionales. Peleé tanto con Brasil como con Alemania y me pareció buena la categoría, me sentí bien, fuerte, rápido y logré mostrar un poco mi imponencia. Mirando hacia el futuro, el boxeador se está preparando para los Juegos Bolivarianos y el Mundial de Boxeo que se celebrará este fin de año. Ahora prepararnos, dicen que hay bolivarianos, esperemos que estemos en la lista también. Hay mundiales a fin de año, esperemos también estar en la lista y con Dios mediante vamos a la toa. Hay que sacar adelante porque estamos sacando la cara de Tuloa al frente y tenemos que sacarle de la mejor manera. El deporte ha transformado la vida a Johan, quien destacó que gracias al boxeo ha podido crecer tanto a nivel personal como profesional. Gracias a Dios y al deporte cambió mi estilo de vida. Yo he pasado de ser un niño de 15 años sin tener muy claro su objetivo a ser un hombre maduro, el cual se empeña y se desempeña en el deporte. Y he logrado sobresalir poco a poco y vamos por más. Estamos apenas en el inicio, Tula me ha abierto las puertas, me dio la oportunidad de sobresalir tanto deportivamente como en lo personal. Y esperamos lograr a popa como venimos en ascenso. Ahora tenemos unos excelentes niños, excelentes niñas, buenos deportistas, buenas personas. A través de los años el Inder Tuluá, tanto como los en mi club de boxeo que se llama Esparta, profesor Juan Bautista y Jair Arbolea. Han venido, he hecho una buena función, sacando niños de andar jodiendo para ir a las calles a desempeñarse en un ring. Hemos tenido grandes estrellas como lo es Alex Castro, que ahorita está en la profesional. Y muchos compañeritos más que también están ahí. Y pues ahorita que me tocó sacar la bandera en la matera a mí. Y tengo otros compañeritos más que vienen atrás y espero que también en un futuro podernos unir, tanto en una selección como en un boxeo profesional. Con una actitud positiva y un firme compromiso, Johan Caicedo Sinisterra se demuestra optimista sobre su futuro en el boxeo y continúa trabajando para continuar nuevas metas en su carrera deportiva.